muy buenos días gloria a dios por este hermoso amanecer saludos en nombre de jesucristo para cada familia y les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro creador bondadoso padre dios de misericordias delante de ti me humillo y arrepiento pido padre el perdón de mis pecados limpia todas mis culpas en el nombre de jesucristo y escucha esta oración agradecida por este amanecer por cada una de tus bondades tu misericordia que no tiene fin nuestro corazón agradecido te glorifica y te bendice te ruego por cada familia que comparte tu palabra cada hogar seis llene de tu presencia de tu amor y tu gracia salvadora acompaña a cada uno en la dificultad que presenta la vida cada uno busca en ti el refugio dios mío llena los corazones de fe para combatir la enfermedad el espíritu de temor de miedo señor en el nombre de jesucristo haya liberación para cada alma y confiados en tu misericordia esperen en ti dios mío cual sea la situación si es enfermedad si son problemas económicos dificultades en la familia en todo dios mío tú estás para asistir aquel que buscando con diligencia tu rostro cada día se acerca a ti te pedimos por la dirección de la iglesia bendice a tu siervo en planes propósitos todo el concilio todos los planes y propósitos sean una realidad en tu nombre glorioso cada pastor cada oficial cada integrante con fidelidad te busque cada día pidiendo el consejo en todos nuestros caminos señor cada siervo tuyo busquemos con diligencia tu rostro ayúdanos a ser fieles agradecidos sinceros dios mío obediente como es tu divina voluntad acuérdate del que comienza del simpatizante el amigo dios mío ten misericordia de aquellos que no te conocen puedan llegar a conocerte señor y luchar por su alma te rogamos por las congregaciones de este día sean edificadas con cal yucatán minas también está delante de ti ten piedad de cada pastor cada feligres en planes propósitos tú estés con ellos señor ayúdales en todo te pedimos por el huérfano la viuda el pobre y el necesitado tengan tu protección y asistencia en todo momento dios mío te pedimos que el que está en la cárcel en asilos en hospitales pueda ser bendecido y protegido por ti de aquellos que trabajan en lugares difíciles protégelos líbralos de peligro y de todo mal suplicamos tu cuidado divino para el que está en el campo en la ciudad en la fábrica en el negocio en donde quiera dios mío cuida de nuestros niños en las escuelas en el hogar donde quiera que estén tu cuidado para ellos para los jóvenes y los ancianitos ayúdanos a refugiarnos siempre en ti y quédate con nosotros tú que conoces cuál es la petición de cada uno llegues con tu bendición te lo rogamos humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén gloria al señor pobre mendigo está junto al camino ciego que pide al mundo caridad cuando jesús le cambia su destino al darle vista y plena claridad cristo al llegar al alma tribulada el llanto en jugo ahuyenta su dolor la tentación del mal es rechazada y cambia todo en gozo el salvador inundo soy clamaba atormentado pobre leproso con dolor mortal en penas mil el sordo mudo estaba en jesús de la gloria al llamada bien un sonido me corto en la gloria al cambia todo en gozo el salvador cuando al cautivo Cristo fue a librar Cristo al llegar al alma tribulada el llanto en jugo ahuyenta su dolor la tentación del mal es rechazada y cambia todo en gozo el salvador en gozo el salvador en gozo el salvador y el salvador en el alma se inspira al grado y el alma al amor de la gloria y el alma es rechazada Los sepulcros, pobre endemoniado, lloraba solo, triste y sin hogar. A su querer Satán le arrojaba, viene Jesús y quita todo mal. Cristo al llegar al alma atribulada, el llanto enjuga, ahuyenta su dolor. La tentación del mal es rechazada y cambia todo en gozo el Salvador. Le damos gracias por su presencia, por su amor para cada uno. Y les queremos compartir el escrito de este día, lunes 10 de mayo. La base bíblica la encontramos en Juan capítulo 14, el versículo 6. Leemos en su bendita palabra. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. El escrito lleva como título, una vida transformada. En el territorio gadareno, Jesús se encontró con un hombre que era fuertemente atormentado por demonios. El Señor con toda autoridad los echó fuera. Y al instante aquel individuo quedó libre de la opresión que le azotaba. Ante tal muestra de amor y poder es comprensible que la intención del hombre liberado fuera permanecer al lado del maestro. Sin embargo, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5.19, Dios conoce el impacto que tiene el testimonio de una vida transformada. Su historia tuvo gran efecto, pues. Comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Marcos 5.20, todos los que una vez conocieron de su antigua vida, al compararla con la persona que tenían ante sus ojos, no podían hacer otra cosa que reconocer que alguien estaba detrás de tal milagro. Y ese era Jesús. El testimonio de cada alma regenerada es una bolsa llena de semillas. El sembrador es responsable de esparcirlas por doquier. No dejes de sembrar. Cuenta tu historia a todos, porque el Señor respalda a los que testifican de él. El Iudel González. Si testificas por Jesús, él también testificará por ti. Que el Señor reciba la gloria de este precioso escrito. ¡Qué milagro más grande! Yo creo que cada alma agradece el beneficio recibido. Este hombre, Dios mío, qué clase de carga llevaba. Imagínense, no podía estar con los demás. Era víctima de esos espíritus del mal que lo tenían atormentado cada día. Pero qué bendición. Al llegar Jesús a ese territorio, todo cambió. La felicidad más grande para esa familia, ver el tremendo milagro. Y como ya muchos de nosotros conocemos esta historia, tremenda historia. Y este hombre agradecido deseaba andar con Jesús. Pero, ¿qué le dijo Jesús? No, vete a los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué cosa más grande? Si él se iba con Jesús, pues Jesús andaba por diferentes lugares. Y no conocían a aquel hombre, lo que había sucedido, la transformación y la limpieza que Jesús hizo en su vida. Pero los suyos, todos los que de seguro decían, mira, ya viene fulano, el que sufre de esto. O le tenían de seguro miedo. ¿Quién quiere estar ante un endemoniado? No, líbrenos el Señor. Entonces, conocían al hombre. Jesús le dijo, ve y diles las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Cosa que el hombre obedeció. Y qué bendición. Poder ver a aquellos, la gloria de Dios. Dios, qué felicidad para esa familia, un hombre completamente diferente, transformado, viviendo una vida normal. Gracias a Jesucristo que hizo el milagro en él. Entonces, no en vano, Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este hombre pudo creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y él tuvo la oportunidad de poder así conocer al Padre por medio de Jesucristo. Los milagros siguen sucediendo porque es el mismo Dios. El mismo poder no ha disminuido. El que hace tantos años sanó aquel hombre puede sanarte a ti. Puede hacer una transformación en tu vida. Especialmente puede actuar Jesús. Solamente necesitas reconocer que tienes una necesidad y que deseas la liberación de cualquier cosa. Pecados que te atan al mundo, miserias que te alejan de Dios. Pero si tú quieres, invita a Jesús en tu vida. Y así como este hombre, verás la gloria de Dios. Cual sea la situación, para Dios no hay límites. No hay imposible. Solamente la condición es allegarse a Jesús. Pedir por el medio de ese que fue clavado en la cruz. Jesús tiene todo el poder para sanar, para libertar, para dar vida, para transformar lo imposible. Hacer lo posible. Puedes disfrutar y gozar de sus bondades. Cuando arrepentido o arrepentida, vienes a sus pies implorando una nueva vida, una transformación que necesitas en tu alma. Cuéntale al Señor. Habla con Jesucristo. Dile tu necesidad, que Él no se hará desentendido. Llegará ante tu situación para transformarla. Cuando con fe se le pide, así como lo hizo con este hombre, que después de cambiar su vida, le dijo, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, claro que no le costó, porque un corazón agradecido no puede permanecer en silencio. ¿Qué desea alguien que ha recibido algo bueno, algo maravilloso, aquel que se siente feliz y agradecido por lo que ha recibido? No se puede quedar callado. Es deseo del alma salir corriendo y platicarle a todos lo que ha pasado en su vida. ¿Qué tendría que hacer ese hombre cuando se llegaba a los que lo conocían, que quizás cuando lo veían decían, allá viene? Vámonos, pero Él les mostró que ya no era ese antiguo hombre atormentado por espíritus del mal. Ya era un hombre transformado, nuevo para la gloria de Dios, con pensamientos cabales y correctos. Y no solo eso, testificando que había conocido a Jesucristo y que Él haberle conocido le transformó su vida porque Él vio su necesidad. Entre más grande es el sufrimiento, la mano del Señor está presto para ayudarte. Solamente tienes que pedirlo, que suplicar su misericordia en tu vida y de lo demás. Él se encarga, entonces Dios nos ayude a todos a pensar, a darnos cuenta que nadie está solo. Por difícil que sea tu problema, el Señor está dispuesto a llevarlo por ti, porque Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es la invitación, ven a Él. Y Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Tú podrás con esto que yo quiero. Solamente vayas y testifiques lo que he hecho en ti. Qué lindo es cuando Jesucristo llega a nuestra vida y la transforma de esa manera milagrosa, como Él sabe hacer todas las cosas. Qué privilegio el conocerle. Te invitamos a que también le conozcas tú. Si tu vida está hundida en el pecado, quizás sea el vicio, a las drogas, al alcohol, a cuántas cosas que te pueden mantener esclavizado, espíritus del mal que te tienen allí atormentado. El Señor es el mismo. Su poder es infinito. Que tienes que hacer con corazón sincero, acudir a Él sin hipocresías, porque de Dios nadie se puede burlar. Con un corazón sincero tú llegas y le dices, necesito tu auxilio. El Señor no te lo negará. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude y nos ayude a todos a siempre mirarlo a Él. Que Él nos mira con ojos de misericordia. Y ya nos despedimos en oración. Pedimos que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, su hermana y amiga Rosa Hernández, les desea un feliz y bendecido día con Jesús. Y les invito a mantener el año bíblico para este día. Neemías capítulo 13 hasta Esther capítulo 2. Hasta mañana. Feliz y bendecido día con Jesucristo nuestro Salvador. Feliz y bendecido día con Jesús.